El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó a 39 ciudadanos para que registren su candidatura independiente a una diputación federal en el proceso electoral federal 2017-2018. El consejero presidente Lorenzo Córdoba indicó que ya se cuenta con los dictámenes que aprueban el cumplimiento del porcentaje de apoyo ciudadano requerido y la revisión de los informes de ingresos y gastos. Córdoba Vianelo dijo que el registro formal de los candidatos se llevará a cabo como lo establece la ley hasta el 29 de marzo próximo. En este sentido, señaló que el INE repetirá el proceso para quienes aspiran a una candidatura independiente al Senado de la República y también a la Presidencia de la República. Por su parte, el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Benito Nacif, informó que de los 240 ciudadanos que al inicio del periodo se registraron, solo 40 aspirantes lograron cumplir con los requisitos. Notimex